Música Me adoro mujer, no quiero fracasar Me muero y revivo por dentro hasta pensarlo bien No te asustes que ahora vengo por ti Si me llevas que no sea por dos No me aguantes si no tienes más bien Voy a llegar, no me esperes así Te debo una palabra y no sé por dónde empezar Si algo es bailable seré el primero en sacarte a bailar No quiero pisarte en los pies, no quiero aflojar Como un globo me he echado y al soltarlo se va No te asustes que ahora vengo por ti Si me llevas que no sea por dos No me aguantes si no quieres más bien Voy a llegar, no me esperes así Música No te asustes que ahora vengo por ti No te asustes que ahora vengo por ti Si me llevas que no sea por dos No te aguantes si no quieres más bien Voy a llegar, no me esperes así Música Gracias.